Buscamos una oportunidad y tú dices, yo no tengo oportunidad. Y yo te digo, sí tienes muchas oportunidades. Tienes muchos momentos libres para orar. El mundo te consume. Y si te dejas llevar por el mundo, no vas a tener ni un solo segundo. Porque o estás viendo tu programa favorito porque es el momento de ver tu programa favorito. O porque entró una llamada y de repente te da cosa decirle, sabes qué, hablamos después. O te da cosa decirle, no me hables para chismear, bye, le cuelgas. O porque llegas a la computadora y por instinto, messenger, pum. Y le platicas a tus amigos todos tus problemas, pero a Dios no le das tiempo para platicarle tus problemas. O sea, oportunidades, oportunidades tenemos. Y yo tengo muchas oportunidades. Y yo me he dado cuenta, ahora que he estado estudiando esto, que he perdido muchas oportunidades para orar. O sea, somos buenos, yo soy bueno. Yo cargo mi iPod para todos lados. O sea, cargo mi reproductor de música para todos lados. Que está lleno de música. Tengo días de música ahí. Tengo días de predicar. Y soy bueno para que cuando hay un momento, en vez de venir a él y ponerme a orar, me pongo los audífonos y me pongo a escuchar música. Y pienso que con eso voy a como que alejar mis problemas o de estar pensando en las dificultades que tengo. Y no es así. Me quito los audífonos y siguen estando los mismos problemas. Y la perspectiva sigue siendo la misma o peor. O sea, creo que tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y poder identificar cada oportunidad. ¿Por qué no esta semana? Haces tú, ahí en tu casa, un horario y marcas cada día por secciones de 15 minutos y empiezas a marcar cuántas oportunidades de cada 15 minutos tenías para orar o tienes para orar. O empiezas a tomar medidas, lo dije en la primera reunión, por ejemplo, deja tu iPod en casa. Deja el iPod. Deja el reproductor de música en casa. Pero llévate los audífonos. Y ahí te los pones y los cargas, como siempre. Y en el momento que digas, ah, ok, no los traes. Esa es una oportunidad para orar. ¿Por qué no en el carro, en vez de sentarte y poner las noticias? ¿Por qué no tengas esa oportunidad en medio del tráfico para orar a Dios, dialogar con Él? ¿Por qué no a venir y reconocer quién soy yo y que Él pueda revelarse a mi vida? El mundo te atrapa y te puede seguir agarrando continuamente, semana tras semana. Y por más que digas, no, esta semana va a ser distinta, de repente es la misma si no tomas una decisión y decides tener y aprovechar el privilegio que Dios te ha dado de poder comunicarte con Él. El otro día me subí en Metrobús y ahora en el Metrobús pusieron pantallas y pasan comerciales y comerciales y comerciales en las pantallas. Es increíble. Pareciera como que el mundo no quiere que pienses, no quiere que tengas un segundo de silencio. La Biblia me dice en el Salmo 46.10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El mundo no se va a detener. Hace 10 años no tenías una cuenta de correo electrónico. O sea, hace 10 años no tenías una cuenta. Es más, hace 10 años atrás, yo no tenía celular. Habían salido los beepers, ¿no? Y te mandaban un mensaje y lo único que te decía, te daban un número de quién marcó. Y entonces te ibas, llegabas a casa y marcabas ese número. O sea, antes cuando no existían celulares, ¿qué hacías? Esperabas a que llegaran a casa para marcarles, ¿no? Es más, ahora los teléfonos ni siquiera son alámbricos, ahora son inalámbricos y entonces hasta la cocina vas, al baño vas con el teléfono. O sea, a lo mejor sería bueno tener esos teléfonos que tienen un cable y te tienes que sentar, hacerle llamada, colgar y retirarte. O sea, tiempo tenemos, oportunidades tenemos, necesitamos tomarlas, ¿para qué? Para pasar, tener comunión con Dios y tener comunicación con Dios y volver a ponernos en la perspectiva correcta. Orar, ¿cuándo? Siempre. Orar sin cesar. En cada oportunidad que me aparezca, orar. Orar, tomemos decisiones, hagamos prioridades, veamos cada oportunidad para orar y oremos durante esta semana. No es nuestra intención a través de estos estudios que sepas que tienes que orar siempre, sino que ores siempre. Oramos. Señor, gracias, gracias. Porque aquel, Señor, que ha venido a ti, Señor, y se ha rendido a ti como Señor, como Salvador. Ahora, Señor, sabemos a quién dirigirnos. Ahora podemos dialogar contigo y platicar contigo, Señor. Señor, Señor, yo te ruego por todos aquellos que aún no han rendido sus vidas a ti, Señor, que aún siguen muertos en sus pecados, que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de juicio y de justicia. El día de hoy puedan rendir sus vidas a ti, puedan reconciliarse contigo, no por algo que hayan hecho ellos, sino por lo que tú hiciste en la cruz, y puedan comenzar una relación contigo, comunicación y comunión contigo, Señor. Señor, aquellos que te conocemos, creo que lo primero que tenemos que decir es perdónanos, Señor, porque no hemos visto cada oportunidad, y se nos ha pasado tantas oportunidades, en las cuales, Señor, podríamos tomar ese tiempo para estar contigo, para orar, para estar en tu presencia. Señor, Señor, yo te pido perdón, Señor, y te pido que pongas el querer como el hacer en mí, en cada uno de nosotros, Señor, de buscarte, de orar, Señor, de permanecer en ti, de que tu palabra permanezca en nosotros. Señor, nos sorprende cuando hablas tú de la oración, y nos entristece darnos cuenta de cuántas oportunidades perdimos, Señor, de cuánto nos estamos perdiendo el día de hoy, Señor. Señor, porque no venimos a ti, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, que esta semana podamos tomar decisiones, cada uno de nosotros, que nos lleven a tener una relación más estrecha contigo. Señor, que en vez de entrar a internet, en vez de poner los audífonos, en vez de escuchar las noticias, podamos escucharte a ti, Señor, y venir a ti, Señor, y orar a ti, Señor. Señor, yo te ruego que nos muestres a cada uno de nosotros, cada una de las oportunidades que tenemos para estar contigo, Señor. Señor, ayúdanos a ir en el metro y ir orando por las personas que están ahí, Señor. Ayúdanos a ir en el carro, Señor, y detenernos y orar por nuestra familia, Señor. En el alto, Señor, en el tráfico. Señor, ayúdanos a ir en el banco, Señor, esperamos en cualquier otro lugar a ver esa oportunidad como una oportunidad de estar contigo, Señor. Señor, danos eso que tenía Pablo, que aún trabajando, eso que tenía Neemías, aún delante del Rey, pudiera levantar una oración a ti, Señor. Señor, ayúdanos en nuestra miopía, Señor, en nuestra perspectiva tan carnal, tan mundana, Señor. Ayúdanos a tener tu perspectiva, Señor, reconociendo quién eres tú, Señor, y reconociendo quiénes somos nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de conocer más acerca de la oración, pero te pedimos, Señor, te pedimos que nos hagas hombres y mujeres de oración. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.